...tribunales nos da más detalles. Vanessa. Sí, Agostina. Exactamente. Lázaro Báez no aportó ninguna documentación ni pruebas. Él insiste en que está injustamente detenido y lo que busca ahora es que la Cámara le revoque el procesamiento e intenta quedar libre. Pero no pasó nada de lo que se hablaba. Él no aportó documentación, no hizo referencias al vínculo entre el juez Casanelo y funcionarios kirchneristas. No pidió acogerse a la figura del arrepentido. Mucho de lo que se hablaba en estos últimos días, lo que contaban algunos medios, bueno, nada de esto ocurrió. En la audiencia lo cierto es que no cambia el curso de la investigación, al menos por ahora. Los camaristas lo escucharon atentamente, una breve audiencia, en la que Lázaro Báez habló de su situación en el penal de Ceisa. Contó que estaba bien tratado, que en realidad estaba más preocupado por su familia, que la tenía lejos en Río Gallegos. Le preguntaron solamente por su salud, los camaristas. No hicieron ningún otro tipo de preguntas. Una audiencia muy breve habló de su situación personal. Lázaro Báez dijo que la causa no era llevada en forma imparcial por el juez Sebastián Casanelo. Obviamente Lázaro Báez busca que se le revoque el procesamiento y poder quedar en libertad. Bueno, los jueces no tienen nada que resolver con respecto a esta audiencia que hoy mantuvieron con Lázaro Báez. La Cámara lo que tiene que resolver ahora es un pedido de recusación que hizo uno de sus hijos, Leandro Báez. Esto es lo que tiene que definir la Cámara. Y si confirma o revoca los procesamientos que en su momento dictó el juez Sebastián Casanelo. ¿Cuáles son los plazos, Vanessa? No, la Cámara no tiene plazos. Lo va a resolver en breve y no se va a demorar mucho. La Cámara lo que va a hacer es resolver al mismo tiempo sobre la recusación que plantea Leandro Báez y sobre las medidas que tomó Sebastián Casanelo que días atrás volvió a procesar a Lázaro Báez. Sobre todo esto va a resolver la sala segunda de la Cámara. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó hoy. Una audiencia absolutamente personal. Estuvo solamente Lázaro Báez frente a los jueces. Los abogados, él, estuvieron esperándolo afuera. Fue muy breve la audiencia. Bueno, la Cámara no tiene plazos ahora para resolver sobre el pedido de apartamiento de Casanelo y sobre la medida que había adoptado Casanelo, que es procesar a Lázaro Báez. Vanessa, ¿aquí hay una estrategia de la defensa de Báez de presentarse ante la Cámara? ¿O fue una iniciativa estrictamente personal de Lázaro Báez? Es un pedido personal de él, pero bueno, forma parte de su estrategia para intentar quedar en libertad porque en definitiva los que tienen que resolver sobre Lázaro Báez son los tres integrantes de la Cámara. Ellos son los que tienen que decidir si confirman o no el procesamiento que dicta Casanelo. Es una audiencia poco usual en los tribunales. Eso te iba a preguntar, no es que un procesado vaya y diga, quiero hablar con la Cámara que va a resolver mi libertad de procesamiento y explicarle algunas cosas. No, no es un procedimiento usual en los tribunales. Esto por lo general lo hacen los abogados en los escritos de apelación, como corresponde, siguiendo los carriles naturales de las causas. Acá se esperaba que Lázaro Báez pidiera algo a la Cámara, se acogiera a la ley del arrepentido, o solicitara algún tipo, o aportara algún tipo de prueba, como se venía diciendo. Bueno, no ocurrió nada de esto. Es una audiencia muy breve, una audiencia personal, poco usual en los tribunales de retiro. Esto lo dicen los mismos camaristas. La verdad no se estila hacer esto. Pero bueno, se hizo lugar porque es un pedido de un procesado. Es un derecho que tienen también a ser escuchado por los jueces que intervienen en las partes. Se llevó a cabo la audiencia. Y ahora, bueno, la Cámara tiene que resolver si confirma a Casanelo en la investigación o no y si confirma a la medida que ha adoptado Casanelo, que es procesar a Lázaro Báez entre otros acufados. Gracias, Vanessa. Hasta luego. Hasta luego.